Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, Bloxia. Hoy quiero hablaros sobre 10 series coreanas de Netflix que seguro que os encantará. ¡Empezamos! Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Top 10 series coreanas de Netflix. A medida que ha pasado el tiempo las series coreanas o mayormente conocidas como dramas coreanos, se han vuelto muy populares en todo el mundo. Tanta es su popularidad que cada vez son más las series que añade Netflix a su extenso catálogo con los mejores dramas coreanos. Cada una de estas series te enganchará desde el primer capítulo, en ellas puedes encontrar maravillosas historias de amor y drama. Netflix ofrece un extenso catálogo de series coreanas, pero nosotros queremos ofrecerte una selección de las mejores series coreanas de Netflix que no te puedes perder. Sin más preámbulo conoce este top 10 de series coreanas de Netflix. En los últimos años las series coreanas han revolucionado Netflix, ya que cada vez son más las personas que se suman a esta plataforma para poder disfrutar de estas increíbles series coreanas. Y es que a día de hoy las series coreanas se encuentran en pleno boom, ya que cada vez son más los doramas que logran conquistar a sus televidentes. A continuación te mostraremos un top 10 de los mejores K-series que hemos recopilado para que disfrutes de una auténtica sesión de series coreanas. El juego del calamar. Esta es una de las series más populares de Netflix, desde el momento que llegó a la gran plataforma de streaming, ha sido muy comentada en todas las redes sociales ya que causó mucho revuelo. Toda esta serie se basa en la historia de muchas personas pobres o que están en la ruina, donde les ofrecen la oportunidad de ganar una fortuna, a cambio de lograr superar varias pruebas. Pero todas esta serie de pruebas tienen un final trágico para todos aquellos que no son capaces de superar las pruebas necesarias. Por lo que toda la serie se basa en la supervivencia, lo cual sirve de entretenimiento para los que gozan de una gran fortuna. Recuerdos de la Alhambra. Esta increíble maravillosa historia se podría decir que es una completa película romántica, pero que además incluye ciencia ficción y mucho suspense. Lo cual hace de esta serie una historia muy interesante y te enganchará desde su primer capítulo. Toda su historia transcurre en España, donde además nos mostrarán unas increíbles imágenes de Granada. El Rey Monarca Eterno. Esta historia está llena de fantasía y romance, una historia donde se libera un demonio que abre una puerta a otro mundo paralelo donde existe una Corea dominada por un monarca. Por lo que para evitar que la Corea humana sea contagiada por mal, el gobernante del imperio deberá unir sus fuerzas con un detective para así de esta manera lograr acabar con el demonio que fue liberado. Estamos muertos. Esta es una de las últimas entregas de series coreanas que al igual que cada una de estas series causó gran revuelo en todos los fanáticos de los doramas. Esta serie cuenta con 12 episodios donde se cuenta la historia en la que se desata una epidemia mortal que estalla en una escuela. Por ello todos los alumnos de esta escuela deben luchar con todas sus fuerzas para así de esta manera evitar convertirse en zombies. Aquel verano inolvidable. Esta serie coreana de Netflix está basada en la historia de una expareja que debe colocarse frente a las cámaras tras haberse viralizado un documental que grabaron cuando estaban en el instituto. De ese documental que se vuelve tan viral han transcurrido varios años, por lo que deben reencontrarse después de 5 años para así grabar una continuación de este documental tan famoso, para así de esta manera contar qué ha pasado con sus vidas en todo ese tiempo. My First First Love. Una de las mejores series coreanas que cuenta con dos temporadas donde se cuenta la historia de un amor clásico entre adolescentes. Además, también en esta maravillosa historia podrás ver el gran poder de la amistad y el compañerismo. En esta serie se cuenta la historia del primer amor que se da entre un grupo de jóvenes, siendo una de las mejores series coreanas para adolescentes. My Hololove. La tecnología es la gran protagonista en esta increíble serie coreana de Netflix, donde una empresa famosa diseña un prototipo de holograma que servirá de asistente para los humanos. Al cual se puede apreciar gracias a unas gafas. Esta idea revolucionará el mercado, y por ello existe otra empresa interesada en hacerse con estas gafas. Por lo que para protegerlas durante una persecución estas gafas llegan a manos de una joven que trabaja en marketing, quien es incapaz de reconocer el rostro de las personas. Esta mujer conoce a Olo, el famoso holograma del cual ésta se enamorará, pero todo dará un giro inesperado cuando su verdadero creador aparece, siendo éste la imagen en la que está basado dicho holograma. Love Alarm. En esta serie también se encuentra el amor como el protagonista, donde una aplicación llamada Love Alarm quien te da un aviso cuando la persona que te gusta está a menos de 10 metros de distancia. Esta maravillosa historia cuenta con dos temporadas, donde gracias a la aplicación se vive el romance entre dos adolescentes, una historia que da un giro drástico debido a un accidente. Siendo ésta una de las razones por las que esta increíble historia de amor da un cambio en la segunda temporada, teniendo un final inesperado. Está bien no estar bien. Esta serie cuenta con una temporada con 16 episodios donde se cuenta la historia de una escritora que descubre a un cuidador de hospital, donde ambos irán estrechando lazos. Pero además de su romance, esta serie trata sobre la salud mental, ya que la escritora de cuentos infantiles tiene un trastorno de personalidad y el chico está al cuidado de una sala psiquiátrica. Mi Tiergarden. Esta increíble serie está basada en otra serie popular de Netflix, pero más moderna. En la que se cuenta la historia de una chica que llega a la universidad en la que existe un grupo de chicos que son muy famosos en la universidad. La chica llega a esta universidad con la intención de destacar y ser la mejor de su promoción, pero todo esto se ve truncado cuando conoce a este grupo de jóvenes, ya que surge un romance inesperado con uno de los jóvenes de este grupo al cual en un principio lo odia mucho. Conclusión. Esta es una lista de las mejores series coreanas que puedes encontrar en Netflix para una auténtica maratón de doramas. Sus historias te cautivarán desde el principio, lo que más destaca en cada una de estas series es el romance, pero también destaca el drama. Por lo que si eres fan del romance, estas series te encantarán. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Gracias!